Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien y que estén dispuestos a escucharme un buen rato de seguro, de hablar sobre series BL que he visto, porque me van a escuchar fangilear un poco, entonces espero que disfruten mi compañía un rato en lo que estoy aquí hablando con ustedes, compartiéndoles mi opinión acerca de las series que he visto. Les voy a hablar hoy sobre las series BL o Boys Love que he visto, no sé si sepan el término, pero series donde los protagonistas son gays, ¿no? Y a mí es algo que a mí me gusta, la verdad, entonces voy a hablarles un poquito de las series que he visto, aquí la tengo, acabo de hacer una lista con mis series que he visto y son 15. Aquí vamos a contar las series que realmente he acabado, porque igual como con los libros de chicos, me pasa lo mismo que empiezo las series pero nunca las acabo, entonces vamos a solo contar las series que ya he visto, en total son como 15, pero no voy a hablar de todos obviamente aquí en este video, a lo mejor haga dos partes o algo así, pero no voy a hablar de todos. Vamos a empezar con el primero que vi, como que me introdujo este mundo maravilloso de series BL, yo no sabía que existían, o sea, obviamente sabía sobre el anime ya hoy y toda esa onda, pero no sabía que existían las series BL. Las series BL normalmente están en tailandes, son tailandesas, o hay poquitas en coreano y hay algunas cuantas en chino, pero la mayoría son tailandesas. Vamos a empezar con el primero que vi, que se llama Love by Chance, obviamente, este es un cliché chicos, les voy a dejar aquí la portada o algo así para que vean de qué estoy hablando. Love by Chance fue la primera serie BL que vi y la verdad fue lo más hermoso de ver, o sea, sí me gustó mucho, ¿no? Se trata de sobre, bueno, no me acuerdo cómo se llaman los dos, ¿no? Es que me acuerdo cómo se llama el otro, pero el otro en su vida, en la vida real, pero no me acuerdo cómo se llama aquí, entonces, son estos dos compas. Uno de ellos, obviamente, es gay, o sea, sabe que es gay, y el otro no, o sea, el otro es straight, ¿no? Es hetero. Pues anda, empieza a andar mucho con este chavo, o sea, los dos empiezan como a andar juntos mucho tiempo, como que son, se hacen muy buenos amigos, y el que es heterosexual le dice, se empieza como a enamorar de él, ¿no? Porque es muy lindo, el otro chavo no sabe, o sea, se pone como nervioso cada vez que otro chavo se le acerca y así. Le empieza a gustar y, pues, se enamoran, se enamoran al final, bueno, no al final, bueno, no les voy a decir al final, pero creo que va a durar una segunda temporada, o sea, y estoy... Estoy que me flipo, porque hagan de cuenta que hay otra pareja en esa serie que se llama, que es este, entre Tim y Kan, que son estos dos chavos que los voy a dejar aquí. Creo que, o sea, aparte de la pareja principal, que son los otros dos, ellos dos me gustan muchísimo, ¿no? Porque hay como tres parejas o cuatro en la serie, pero a mí estas dos parejas de los chavos principales y los otros, entre Tim y Kan, ¡oh, vas! Están muy buenas, me gustan mucho. Y la verdad, la historia entre Tim y Kan es un poco distinta, porque hagan de cuenta que a Tim le gustaba mucho antes uno de los chavos de la pareja principal, que no se llama E. Es que no sé si se llama Pit, no me acuerdo. Pero bueno, le gusta su compañero, porque es su compañero como de facultad, y le dice que salga con él, ¿no? Pero el otro llega y le dice que no. Entonces se empieza como a enamorar el Tim del amigo de E, que es Kan. Es muy bonito esa pareja, pero no me gustó el final, entonces la segunda temporada, o sea, no me gustó el final como de ellos. Y quedó como muy fea la historia entre Tim y Kan, y que en la segunda temporada quiero ver qué pasa con ellos, porque es muy intenso la cosa. Bueno, esa fue una de las series que ya vi. Creo que la segunda serie que vi fue Two Moons. ¡Wow! ¡Qué serie! Es una de mis series favoritas, la verdad. Lo malo de esa serie, tiene dos temporadas, y ya vi las dos temporadas, pero creo que mi favorita es la temporada 1, porque los actores son muy buenos. La pareja principal, los actores, se me hacen muy guapos, o sea... Es que está precioso el Pipa, qué rayos, ¿no? De hecho la volví a ver hace poquito, así como... La acabé ayer, creo, o sea, la volví... O sea, ya la vi como tres veces, porque está preciosa. Y la acabé apenas ayer otra vez, porque me la puse porque estaba estudiando, y dije, ah, pues como ya la vi tres veces, pues... La puedo ver otra vez sin verla directamente, ¿no? Two Moons. Two Moons es la historia de un chavo, obviamente, de un chavo que va a entrar a la universidad, y él siempre como desde su secundaria o algo así está enamorado, enamoradísimo de un muchacho que se llama Pipa, que es el guapo hombre alto que pueden ver aquí, está precioso. Me encanta ese hombre. Y está enamorado de él desde hace mucho, ¿no? Pero un día antes de entrar como a la universidad, o a la profesora creo, se le iba a confesar, ¿no? El chavo al otro chavo le iba a decir que le gustaba mucho, pero lo oyó decir a sus amigos que no le gustaban los chicos, entonces que solo le gustaban las chicas. Entonces él desistió de esa idea y no lo vio en un año, no lo vio en un periodo de un año, y pues cuando entró a la universidad, quiso entrar a la misma universidad que donde entró este chavo, porque creo que el chavo es senior ya y creo que estudia medicina. Entonces decidí entrar a esta universidad donde está el chavo para verlo otra vez, a lo mejor no para conquistarlo, pero para volver a verlo. Está súper bonita la historia porque al principio del Pipa lo trata bien mal. Lo trata bien feo al guayo, se llama guayo el otro chavo. Lo trata bien mal, ¿no? Y te quedas con cara de él, pero si te ama, te quiero un buen. Pero pues, él no se va a contar. Y hagan de cuenta que Pipa ha estado como enamorado de... Ha estado enamorado de Guayo desde que tiene memoria, ¿no? O sea, he estado enamorado desde hace muchísimo tiempo, pero tenía miedo de que las personas dijeran algo de él, ¿no? O sea, si se enteraban que le gustaba un chico, entonces... Por eso cuando le digo a sus amigos que a los dos le gustaban las chicas, se sintió como mal, ¿no? Está súper bonito porque, o sea, los dos se quieren, pero ninguno de los dos sabe que se quieren mutuamente, entonces está súper bonito. Es una historia súper sweet, súper bonita. Es una de mis fabstudiones. Y la segunda temporada que se llama Two Moons Two, en esa segunda temporada que la vi cuando se estaba estrenando, o sea, la veía cada semana que se salía un capítulo. En esa temporada no me gustan los actores, o sea, porque cambiaron los actores. Yo dije, van a sacar la temporada con los mismos actores. O sea, yo estaba emocionadísima, pero resulta que los cambiaron. Y yo con cara de, ¿por qué me los cambian? ¿Por qué me cambian a los actores? En esa temporada cambiaron a los actores y aquí debo decir que mi pareja favorita ya no es la principal porque en la temporada 1 mi pareja favorita es la principal porque hay tres parejas. Está el Pipa, que es... No, es la pareja entre Pipa y Guayo, que es como la principal. Luego entre Ming y Kit, que Ming es amigo de Guayo y Kit, es uno de los amigos de Pipa. Y entre Bing y Forth, pero Bing es otro de los amigos de Pipa y Forth. También es amigo, pero no tanto. Pero de ellos, de los otros dos chavos de Kit, Ming y Forth y Bing casi no hablan, entonces solo hablan más de Guayo y Pipa. Entonces, en esta segunda temporada sí retoman la historia como de Pipa y Guayo desde el principio hasta que ya son novios, pero se centran ya ahora más como en las otras dos parejas, que son Ming y Kit y Bing y Forth. Aquí en la segunda temporada debo decir que me gusta más la pareja de Ming y Kit porque los actores están muy guapos. O sea, me gustan más estos actores de Ming y Kit que en la primera temporada. Pero en esta segunda temporada no me gustan los actores que hicieron a Pipa y a Guayo. Bueno, el chavo que hace a Guayo está lindo, pero no, 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 no. No, quiero a mi Pipa y al primer Guayo en la segunda temporada. Pues, como les dije, en la segunda temporada retoman más a los otros dos chavos que ya no tanto a la pareja principal que es Pipa y Guayo sino a los otros dos. Y, o sea, sus historias están chidas. Me gustaron mucho. Me gustó mucho, como les dije antes, más la de Ming y Kit porque el chavo que se llama, que es Ming, uff, está bien guapo. Está bien guapo y se ve que lo quiere un buen y así. Entonces, la historia de ellos me gustó mucho. La de Ford y Beam no me gustó tanto, pero sí, está bien. Bueno, vi esas dos ya. Which are really good. Luego vi Puppy Honey. Bueno, no van en orden como los he visto, solo los puse a lazo. Vi Puppy Honey la temporada 1 y la 2. Me las eché como en una noche o algo así, en una o dos noches, no me acuerdo. Esta historia, esta serie no es tanto de BL, es más hetero, o sea, es más entre un chavo y una chava, pero sí hay una pareja de chicos, entonces, por eso la vi, porque esa pareja es la que aparece ahora en Theory of Love. Esa no la he visto, esa serie no la he visto, entonces, de esa no les voy a hablar porque no la he visto. Pero sí vi esa serie porque es como un preámbulo a su historia como de amor y así entre esos dos chavos que ahorita ya como que los juntan mucho. Puppy Honey se trata sobre unos amigos, creo. No me acuerdo muy bien porque ya hace mucho que la vi, pero creo que sí me acuerdo más o menos del contexto. Y hagan de cuenta que las parejas, una pareja es entre un chavo y una chava y la otra pareja son entre dos chavos. Entonces, uno de los chavos y la chava son amigos y los otros dos chavos son amigos, ¿no? Entonces se juntan y a uno de los chavos que creo que estudia en veterinaria o algo así, por eso se llama Puppy Honey, intenta como convencer a la chava de que se meta a su club de cuidar perritos y así porque le gusta mucho y quiere conquistarla, ¿no? Entonces, la historia entre esos dos protas de la chava y el chavo pues sí me gusta, o sea, está bonita. También en la segunda temporada está padre, pero obviamente me gusta más la pareja de los otros dos chavos que aunque no hablan mucho de ellos sí sucede algo como entre ellos. Como que el chavo que es amigo de la chava como que le gusta es el amigo del otro chavo pero pues al otro chavo no le gustan los chicos entonces él está como bien sad porque pues no le gustan los chicos y no creo que le... él no cree que nunca le vayan a gustar y así. Ajá, ajá, adivinen qué pasa. ¡Aaah! No, ma. Bueno, hagan de cuenta que es eso. Vi la una y la dos que... me gustaron. Papá, no, al rato está bien. Tu billones. Quiero contarles sobre History 3 Make Our Discount o History 3 esas que nuestros días cuenten pero debo confesarles que esa no la acabé porque... me spoilearon el final y ya no la quiero acabar. Pero si quieren se las puedo contar como un poquito porque a mí... a mí esa... esa serie fue una de mis favoritas la verdad. Está súper bonita, está súper tierna y la mía está muy sad. O sea, con lo que me contaron del final está muy sad la verdad y por eso no la quiero ver o sea, no la quiero ver el final. Donde me quedé... hasta el capítulo 7 ahí me quedé y ahí está bien pero creo que después ya... ya es otro... ya viene el osad, ¿no? Bueno, pero hagan de cuenta que Make... History 3 History 3, ajá. Son como una serie de series que se llaman History hay una que es History History 2 creo que hay dos History 2 hay dos History 3 creo que ya y History 3 Make Our Days Count o Haz Que Nuestros Dios Cuenten llegan de cuenta que son de dos chavos que van a ir como a la escuela a la prepa uno de ellos es muy estudioso, ¿no? o sea, es un nerd literal o sea, saca las mejores calificaciones siempre se está matando para estudiar quiere entrar a la mejor universidad creo que quiere ser astrónomo o algo así no me acuerdo y luego está este chavo que es totalmente lo contrario, ¿no? o sea, casi no estudia es un playboy tiene novia es bueno jugando es apuesta es más popular ustedes saben el cliché de esos tipos ellos dos no se llevan para nada la novia del playboy empieza como a ligarse a ese chavo, ¿no? al nerd y tú te quedas con cara de oye, compa tienes novio y tú ahí ligándote a otro what's wrong with you, right? entonces entonces le empieza a ligar, ¿no? y el otro chavo el que es playboy le empieza a decir como de ¿por qué te están ligando mi novia? no sé qué y el pero sí, ella es la que me está ligando ella es la que me está molestando pero el otro no se la cree entonces como que el playboy empieza como a juntarse mucho con este chavo nerd y a seguirlo y así y empieza a dar cuenta de que está enamorado de él, ¿no? pero pues el otro chavo no quiere tener nada que ver con él, ¿no? porque pues lo molesta siempre y así, ¿no? pero de algún modo sí resurge como este amor entre los dos y pues sí sí quedan juntos de hecho hasta se van a vivir juntos y no sé qué y toda la onda está súper bonito también hay otra pareja que es entre uno de los amigos del playboy y un barista creo que es o algo así no me acuerdo o sea, el muchacho barista ya está obviamente grande o más grande que él que el chavo de la prepa o no sé ni qué año bueno obviamente ya está más grande, ¿no? pero pues él siempre lo ha querido mucho en secreto el chico de la prepa siempre ha querido al barista le hace un buen así un buen porque va al gimnasio de su primo y siempre lo ha querido, ¿no? y él siempre ha sabido que es gay y no sé qué y siempre lo ha querido y le dice, ¿no? y le dice como de es que yo te quiero mucho y no sé qué pero el otro le dice pero es que eres muy joven no sé qué no sé qué esa pareja también me gustó mucho está súper tierna súper bonita 100% recomendado pero les digo que a partir del capítulo 8 está satisfe entonces no sé no sé si la voy a acabar para llorar un rato ufas aquí viene una de las buenas oh my gosh be starring type ufas chicos esa serie está súper 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 buena súper esa serie es de otro nivel o sea es otro nivel y la vi la vi cuando se estaba estrenando o sea de hecho hubo hubo semanas donde me esperé o sea no vi el capítulo que se estrenaba esta semana para echarme tres capítulos para o sea en tres semanas echarme tres capítulos porque sabía que iba a estar súper buena beat aren't type ellos son el mejor ship que he visto véanlos véanlos qué preciosos qué preciosos o sea incluso quiero que se casen en la vida real de tan bonitos que se ven o sea como que tienen una una conexión muy chida ¿saben? no solo en la serie sino también como en la vida real porque ya ven que a veces los juntan mucho para eventos y todas esas cosas y a veces pasan mucho tiempo juntas las parejas como que aparte de en la serie de que están enamorados como que yo siento que sí están enamorados en la vida real eso me emocionó todavía más bueno hagan de cuenta que turn type es una serie sobre un chavo que empieza a vivir en un dormitorio con otro chavo en las series tailandes es muy común de que vivan juntos en un dormitorio para estudiantes para la escuela y todo eso entonces este chavo que se llama type empieza a vivir con el otro chavo que se llama turn type estudia educación física o algo así tiene que ver con el deporte y turn estudia con algo que tiene que ver con la música o con no sé cómo se llama en la cara pues da la casualidad de que ellos dos empiezan a llevar súper bien así súper súper bien y luego un amigo de type le dice a él que resulta que su compañero de cuarto que es turn es gay y resulta y da la casualidad de que a type le caen súper mal los gays es homofóbico pero hagan de cuenta que él es homofóbico así ya más no poder y trata de hacer todo lo posible para sacarlo de la habitación para decirle oye te me cambies porque eres que y el chavo oye pero si yo no he hecho nada no o sea no me tengo que ir solamente porque a ti no te guste como mi orientación sexual no sé qué él pues está haciendo como todo lo posible para que turn se vaya de la habitación o al menos él se cambia de habitación para que ya no esté con él y está muy intenso eso porque turn se empieza a cuestionar por qué no le caen bien o sea por qué no le gustan los gays al chavo porque tiene como ese odio muy grande hacia las personas gays y se da cuenta de que el chavo tuvo como un un evento desafortunado con una persona así y pues por eso ya como que lo entiende o sea ya dice ah ok y es por esto ¿no? entonces turn se empieza a enamorar de type pero obviamente type tarda un poco en enamorarse de turn pero es una historia súper bonita o sea es lo aparte los dos compas están súper guapos o sea a veces veo tiktoks de series vele o de actores vele chicos no esto no puede ser turn type se trata sobre estos dos chavos que pues obviamente pues se quieren mucho y así no me acuerdo si hay otra pareja incluso incluso me di cuenta que la historia de turn type está muy está ligada bueno aparece en la serie de love me by chance no love by chance perdón aparece en esa serie obviamente solo aparece type aparece type en la serie y turn nunca aparece o sea turn está en otro lado pero a veces le habla type y así obviamente el actor de type en love me en love by chance es completamente distinto al type de la serie de turn type pero yo no sabía que la historia de que turn type había aparecido en love by chance ah y también me gusta mucho a turn type porque hagan de cuenta que al chavo que se llama turn le da mucho miedo como que siempre rompan con él porque cuando tiene novio siempre rompen con él y eso siempre le duele y así entonces incluso se lo dice a type es que a mí siempre a mí siempre me rompen a mí siempre me dicen que ya no quieren estar conmigo y no sé qué y yo nunca sé qué he hecho para que me digan eso él siempre tiene miedo como de esa de esa situación de que el chavo le rompa y hay una escena chicos donde todo está muy es ya casi al final no les voy a contar de qué se trata porque ya es casi el final pero está muy si la ven van a llorar en esa creo que es el capítulo 11 en donde llora me gusta mucho me gusta mucho esa serie es una de mis fuertes la verdad la recomiendo al 100 incluso les digo que también los chavos o sea fuera de la serie como que en la vida de realidad se llevan súper bien y se aman mucho yo digo que se aman ya casense please yo quiero que se casen ok les voy a decir una más y ya a ver si hago una segunda parte adicionales como las demás que he visto les voy a contar sobre History 3 Trapped wow esa también la vi cuando los capítulos estaban saliendo pero no sabía dónde verlos entonces las estaba viendo como en una página ahí random en YouTube no en Internet History 3 History 3 Trapped porque hay la otra de que les conté antes de History 3 así que no se los si les cuentan es otra pero esta de History 3 Trapped está súper buena súper buena es china esta serie es china también la otra la de History 3 así que nuestros días contestan estas de History son en chino nada más History 3 Trapped está súper buena porque es como es la historia entre un policía y un mafioso o sea no es mafioso el chavo o sea intenta hacer como lo mejor que puede de buena manera pues o sea no se meten problemas feos pero si lo persiguen mucho es entre un policía y un mafioso y la verdad esa serie me gusta mucho porque se odiaban al principio o sea se odiaban y aquí entra el famoso dicho del odio al amor solo hay un pado no se como va pero es verdad o sea se odiaban a muerte estos dos el poli y el mafioso porque el poli siempre anduvo investigando una situación sobre el papá del chavo del papá del mafioso porque al papá del mafioso lo asesinaron y no saben por qué o quién lo asesinó ah porque también cuando asesinaron a ese señor asesinaron a otra a otra señora que era como maestra del poli o sea era como su mentora pues él está ahí tratando de investigar ¿no? qué pasó con ellos por qué sucedió esto pero eso fue hace ya mucho tiempo ¿no? o sea en el momento que sucede esto de la historia entre ellos eso fue hace ya mucho tiempo entonces el policía no me acuerdo cómo se llama ni el otro pero el policía hagan de cuenta que siempre lo está persiguiendo ¿no? el mafioso anda diciendo como dime la verdad dime la verdad o sea ¿qué pasó ese día? porque aparte de ese día que mataron a su papá y a la otra señora el chavo cuando ya los habían matado el chavo los vio ahí tirados y por eso por eso como que siempre quieren su testificación y así el poli siempre le está molestando a él pero no sé por qué o sea no sé no sé por qué siempre están en situaciones como peligrosas juntos saben que lo secuestran porque quieren secuestrar al mafioso pero está toda la casualidad es que poli estaba con él entonces secuestramos a los dos entonces pasan mucho tiempo juntos y de alguna manera los dos se enamoran ¿no? no sé no sé si no sé quién se enamora primero si el poli o el mafioso o se enamoraron al mismo tiempo I don't know ¿no? pero está súper buena porque aparte la historia como apart o sea además de ellos está buena porque pues es de asesinato de quién mató a quién quién es el mafioso quién es el corrupto en la poli porque hay un maldito corrupto ahí y así entonces está súper buena está igual corta creo que tiene como 16 capítulos o algo así está súper bien estas series que les estoy diciendo las pueden ver creo que Love by Chance la pueden ver en YouTube Too Moons y Too Moons tú también Poppy Honey no me acuerdo dónde la vi no creo que la haya visto yo en YouTube pero búsquenla a lo mejor está en YouTube también History 3 Make Our Discount o Haz Que Nuestros Discounts esa la vi yo en Viki está gratis para los que no quieren pagar está gratis yo la vi ahí Tarented sí está en YouTube esa sí la pueden ver en YouTube y History 3 Trap también me acabo yo la vi en una página a lo random cuando estaba estrenando pero me di cuenta que también está en Viki también la pueden ver creo que sin Premium entonces súper recomendadas todas estas series me gustan mucho bueno eso es todo chicos espero que les haya gustado mi panguirleo aquí un rato no es tan intensa no fui tan intensa como cuando la estoy viendo porque cuando la estoy viendo soy más intensa pero espero que les haya gustado este video si quieren la segunda parte pues denle like a este video para que no sepa que quieren la segunda parte tengo más vean los que están tachados son los que ya vi pero los que no están tachados son los que son los otros que he visto en realidad si quieren saber más sobre las series que he visto y como recomendaciones y así pues denle like a este video para que yo sepa espero que les guste este lado mío de ver series y comentárselas sobre todo series BL también voy a hacer uno de anime ya hoy por si quieren no he visto tantos como series aquí BL pero sí he visto algunos muchas gracias por ver este video ojalá les haya gustado ojalá les haya gustado mi plática de como 40 minutos lo siento pero es que esto está muy chido chicos esto está muy chido para desahogarse o no está muy chido los quiero muchísimo chicos ojalá estén súper súper que estén a salvo que estén bien de salud espero que sí y espero que disfruten un rato en mi compañía los que hagan español espero verlos el lunes o nunca y por otro no sé de qué voy a hacer bye 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 Gracias por ver el video.